¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho el Bloodhunter que se transforma en el licántropo Que te da como ataque con las garras y demás So, pecho yo, esto debería leerlo mejor Pero si vos podés aplicar las maldiciones del Bloodhunter con las garras Como monje también deberías poder aplicar las habilidades de los monjes No sé si cuenta como armas naturales Es un golpe desarmado, así que debería funcionar Lo voy a investigar mejor Pero no estoy seguro de las demás boligrances Las demás no lo sé Tal vez el brujo con el impacto de la espada también le vendría bien con alguna de las otras Habría que ver Evil Aplus Nunca me he quedado tan tarde en Twitch He enlazado un par de raids y parece que hay muchos más canales americanos que españoles Mirá Sé que canales, yo suelo encontrar canales españoles más temprano Porque ahora ya es, creo que son cuatro horas más Están cerca de ser las diez de la noche acá Allá serían como las dos de la mañana Y del jueves encima En cuanto a los canales de este lado del río, no sé si hay más Pero hay bastantes, eso sí Hay muchos en México O la parte de Centroamérica Por esa zona Había otros argentinos Está Argenrol, que hace rato que no los veo Cristekas, de hecho él es Tremea cada tanto Es de Uruguay En Chile tenés Piedra Bruja Y Catador de Roll también está Creo que también trabaja con ellos Hay bastantes No le había prestado atenciones Sigamos Nassim Santos Nassim Santos Muy buenas, Lion Pregunta Tengo un jugador que su personaje por trasfondo es algo solitario Y alejado del grupo Solo llevamos una sesión ¿Algún consejo como máster para que se involucre más? ¿Y cuánto tiempo debería esperar para ver si Es un síntoma que se alarga en la campaña? ¿O si se involucra con el paso de la sesión? Es súper importante la diferencia que existe ahí Para mí, con una sesión Es difícil Es difícil Para vos Saber si esto es algo que va a suceder todo el tiempo Del tipo saber solo por qué es su personaje También es poco tiempo Para que el personaje se dé cuenta que Necesita el grupo para avanzar en lo que quiere hacer Entiendo que seas solitario Pero en algún punto vas a tener que trabajar en equipo Para conseguir algo Tal vez podés reducir la cantidad de tiempo Que estás con las personas O que estás hablando con las personas Cuando no están haciendo una misión O algo importante Y te vas solo Te vas a dormir Te vas a caminar Lo que sea Pero El resto del tiempo Vas a tener que interactuar con ellos Porque si vos lo que querés es Derrotar a un rey malvado A ese rey Hay que llegar hasta ahí Hay que lograr Entrar al castillo Encontrarlo Luchar contra él Mostrar que es un Que es un traidor al mundo Etcétera No es algo que va a poder lograr Sobre el personaje Y eso es algo que tiene que aprender Él mismo El trasfondo Es también Un Primer paso Para el personaje Es Cómo Cómo él llegó Hasta este punto Y eso Por más que esté Y él haya vivido De manera solitaria Es algo que también Puede modificarse Porque de repente Encontró a alguien Que Está dispuesto a escucharlo Que está dispuesto a ayudarlo Que quiere pasar tiempo con él Prefiere acompañarlo a comer Y demás Eso es Algo que se puede modificar No está escrito en piedra El trasfondo Es algo que El personaje Cómo el personaje llegó Hasta este punto Pero desde este punto En adelante Va a depender mucho De la aventura De la interacción que tenga Y demás Así que yo le daría tiempo Eidel ¿Qué opinión tenés Al respecto de los PBTA? ¿Cuáles jugaste? ¿Leíste algún sistema PBTA? ¿Cuál te gustaría jugar? PBTA Se conoce Como Powered by the Apocalypse Jugué Ratas en las Paredes Con Cris Tecas Y me pareció Un sistema Súper Súper Fácil Rápido Y Que no interrumpe el juego Que vos decís Bueno, esto puede ser Cualquier juego de rol Pero lo cierto es que A veces en D&D Hay una regla Que se interpone En la situación Y vos como D&D Podés ignorarlo No, pero la regla Está ahí Diciendo Así nos hacen las cosas Por lo que entendí yo De jugar con él Que fue el único juego De Ratas en las Paredes El sistema Está hecho Para que la narrativa Avance Súper fluida Y eso me sorprendió De hecho Me quedó gustando Y quiero leer el manual Más en detalle A ver qué tiene Porque el manual El manual que encontré Es un libro grande Son como 300 páginas Y el sistema De juego es muy sencillo Tirás 2 de 6 Si sale 8 más Tenés éxitos Y después tenés formas De volver a tirar los dados De modificar los números En las tiradas Imagino que hay otras cosas más Porque tiene 300 páginas De Marvel Así que por ahora Ratas en las Paredes Me gusta mucho Además el cuento De Ratas en las Paredes Me encanta Y... Y quiero buscar otros Pobre pa' de Apocalipsis El gremio de Don Tullio León ¿Cuál es tu aspecto favorito De Cyberpunk 2020? ¿O de la ciencia ficción Futurista distópica En general? No es tan Cyberpunk Como uno lo esperaría Pero si es algo Una distopía En el futuro El universo de Mad Max Me encanta Pero por otro lado Como dije No es Cyberpunk No sé qué sería Sería Oxidopunk Tal vez Me gusta mucho Cyberpunk 2020 Tiene La onda de los cyborgs De las corporaciones Eso Eso se siente bien Por otro lado Algo así como Super super futurista Nunca, nunca, nunca jugué Como que Extremadamente futurista Donde Salió De hecho El juego Robota Donde Por lo que entendí De los pocos videos que vi Es que los jugadores Son robots Que tienen que hacer una Tienen que explorar el mundo Y Que es decir Es encerra Es encerra Y los quiero ver Quiero ver de que se trata Porque nunca lo hice Pero super super futurista No Star Wars Que es extremadamente futurista Viajan por el espacio Sin problemas Recorriendo la galaxia Así Pero fue hace mucho tiempo Cyberpunk me gusta Joel el viejo El viejo Que es Pero bueno 2020 Fue el año pasado Nota 122 ¿Cuál es tu límite de extravagancia En cuanto a roleo? Acá en Uruguay Fue una reunión de rol Con varias mesas Y una estaba jugando Con personajes Que eran ponis mágicos Algo así como El pequeño poni Está ese manual Lo vi así nomás No le presté mucha atención Pero está el manual De mi pequeño poni Varía En cuanto a la extravagancia Depende Depende El tiempo que tenga Y La Estupidez que haya Consumido esa semana Por ejemplo Hay una campaña Que Ya había hablado De esta campaña Que era una campaña Que la llamaba Tulio Pero mis jugadores Tenían la tendencia De armar entre ellos Los personajes Y después me contaban a mí En el momento que empezaba La aventura Estaba bueno Pero terminamos jugando Una campaña En la que ellos eran Cuatro fanáticos De las tortugas ninjas Y Se habían comprado Los trajes Cada uno Era una de las tortugas ninjas Tenía una pizzería Y Le hacían guerra A las otras pizzerías Iban a eventos de coste Y se agarraron las piñas Con los Power Rangers Yo no dije que no Nunca Nunca dije no Bueno Quieren jugar esto Vamos Dije yo Fue súper divertido Estuvo re bueno Varias de sus misiones Fueron repartir pizza A casas Medio lejos Estuvo divertido Eso no lo voy a negar Pero jugamos La llama de Tulo En cuanto a sistema No O sea A mi pequeño Pony No me llamó la atención Pero tal vez debería haber Paranoia es una masa Todavía no lo jugué Si quiero jugar otros juegos Ahora mismo Vaquero ¿Qué sistema recomiendas Para partidas públicas? Bien Las partidas públicas Hay uno hace poco Que estaba Que estaba chusmeando Que era Hollow Earth Que es la tierra La tierra Hueca Hay una conspiración Muy extraña Que dice que la tierra No le da hasta hueca Adentro hay un sol Hay un dinosaurio Y están los nazis Y para jugar Pulp Esto está bueno Es todo muy hilarante Vos jugás como tipo Una película de Indiana Jones Donde vas Abajo O sea Adentro de la tierra A pelear con nazis Y arriba de dinosaurios Suena bien Suena siempre Me pareció Es súper raro Porque vos decís Esto es un Recontra juego de rol Pero la premisa Es esta De ir a Pelear con los nazis Con los dinosaurios Suena divertido Crónicas de un bardo ¿Cómo le masteriarías A un grupo de jugadores Experimentados Que son amigos Entre sí? Buena pregunta Esto es porque nos dirige El viernes que viene Yo creo que lo primero Que haría Si fuera Si lo que me tuviera Pasar a mí ¿No? Yo llego a un grupo Ya formado De gente que juega Rola hace un tiempo Y tiene una dinámica Establecida Creo que Lo mejor que podría hacer Como Deme ahí Es darle El espacio A los jugadores Interrumpirlos poco Cuando están Charlando entre ellos Y no 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 encaminarme Mucho No encerrarme Mucho en la historia Sino Darles el espacio A ellos Y Y que ellos Avancen la historia Porque generalmente Con los jugadores Experimentados Que realmente Les gusta rol Y quieren aprovechar El tiempo Son ellos mismos Los que van a llevar A cabo la aventura Los que van a empujar Hacia adelante Con sus personajes Tal vez no sea el caso Tal vez no sea el caso Jugamos con Cristeca Se estuvo revertido Nos salió todo bien La pasamos genial Pero yo haría eso Si llego a un grupo Esta es una pregunta Que me habían hecho Cuando Cuando me preguntaron Sobre Que te paguen Para dirigir Lo que suele pasar En estos casos Es que vos ya llegas A un grupo de amigos En el que vos sos el nuevo Tienes que elegirle Así que para mi Lo importante es Que Tu enfoque Empiece En la dinámica Que ellos ya tienen Espero ayudar a nadie Alex24 Mi idea me aprovechó Algo de mi atuendo Para darme una ventaja En una situación ¿Crees que está bien? Pese a que el atuendo No tenga nada que ver En el nivel de mecánica Si Está perfecto De hecho Es sumamente útil Porque los personajes Son Más que Los números Que tienen A todas En la hoja Muchas veces El atuendo Es re importante O Las armas Que lleva a la vista Supongamos que llegas A una ciudad Donde no se puede Tener armas Y vos no vos Querés usar tu arma Pero la tenés en el cinturón En tu espada Y los guardas te dicen No podés andar Con tu espada suelta Así En su cinturón Guardala en la mochila Y eso Aunque no parezca Está metido En las mecánicas Porque si no Si vos no guardás tu arma No vas a poder Interactuar de manera social Con nadie del pueblo No vas a poder hacer Una tirada de persuasión Con nadie Porque tenés tu espada A la vista Entonces Está buenísimo Que lo hagan Porque tu personaje Es todo tu personaje Si tiene Que se yo Una medalla Y va a un lugar Donde esa medalla Es importante Esa medalla Te va a dar beneficios A vos Porque esa medalla De alguna manera En ese lugar Es importante Y tu personaje La tiene Así que si Está buenísimo Hace que El 100% De tu personaje Sea útil Para rolear Y te genere Beneficios a vos Dan Pakuma ¿Alguna vez le diste Un ítem mágico A tus jugadores Solo para ver que pasa? Si De hecho Casi Todas las veces Son así Como que Me ha pasado Revisar objetos mágicos Y dije Esto me gusta O Se me ocurre Esto me gusta Se los tiro a los jugadores Y veo que sucede A Suelen ser Los momentos más divertidos Cuando encuentro Una manera de usarlos Obviamente Hay un montón De objetos Intencionales Que son para Promover la trama Promover la aventura O Generar Conexiones Entre NPCs Y personajes Pero la mayoría De las veces Cuando hay un objeto Medio al azar Mágico En mi partida Son porque Se me ocurre El copado Y lo tiro ahí A ver que pasa Nota 122 ¿Qué clase de máster Te consideras? Uno blando Un máster nazi O algo en el medio ¿Qué disfrutas Más al dirigir? No sé si soy La persona correcta Para responder Esta pregunta Pero A mí me gusta Generar Decisiones Tal vez Tal vez Es algo medio común Entre los DMs Esta La idea de Bueno Yo te voy a poner El personaje En una situación Puedo responder Y después Vemos cómo sale Todo esto A mí me gusta eso Yo siento que Las complicaciones Son Lo que carga La historia Como que Cada vez que Hay algo sucediendo Que puede Catapultar Un montón De otras cosas Depende de lo que El personaje decida Es importante Así que a mí me gusta Muchísimo Darle la responsabilidad A los personajes Que ellos Que ellos tomen Total control Del rumbo de la historia Y que sean ellos Los que deciden Para dónde van Es más o menos Lo que está pasando Con el Son ellos Realmente Manrell no tiene Un plan real Pero los jugadores Van Para donde ellos quieren Y hacen como ellos quieren Y depende de dónde van Es la información Que consiguen Y demás Pero A mí me gusta Que ellos tengan el control Sospecho que sería Un DM tradicional No No soy malo Pero Las consecuencias existen Eso es seguro Las consecuencias Están Sí o sí De hecho Si les interesa Mucho dirigir Y tienen Por lo menos Tienen un tiempo Les recomiendo mucho Un libro llamado Juegas Sucios De John Wick Un diseñador Muy muy conocido Entre los juegos que hizo Fue Sepio Mar Le lleno de 5 anillos Y un montón más Que sacó Independiente Que Da Es una recopilación De consejos Que escribía En una columna En un foro Hace mucho tiempo Tore de dirigir Y hay cosas muy buenas A mí para hacer Gordura más Hola a Dayona Y a todos ¿Cómo hacemos que Los trasfondos Tengan un papel en el juego? No subactores Sino acólito, marinero, etc Bien Atalos A la aventura Si alguien tiene El trasfondo de marinero Y llegan a un barco Se puede encontrar Con alguien Que estuvo con él Pescando O viajando en un barco O trabajando En un puerto militar O un astillero Si alguien Es El héroe del pueblo Que en algún momento Pasen por el pueblo Y lo reconozcan Que Que el trasfondo Sea parte Sí o sí De la aventura De hecho Es mucho más recomendable Que lo sea Así tiene sentido Que los personajes Tengan esa pequeña fama Antes de empezar Nota 122 ¿Considerás que los alineamientos Encasillan mucho A los personajes? ¿Se los pedís a tus jugadores? Yo se los pido De manera inicial De hecho Charlo con ellos Sobre qué es lo que Lo que esperan Del personaje Por qué lo eligieron Y Qué van a hacer Con el alineamiento Pero En ningún momento Soy súper estricto El alineamiento Es algo Fluido Es algo que Va variando Depende de la situación Yo lo uso mucho Para Cómo La gente Que los conoce Responde A las actitudes De los personajes Por ejemplo Alguien caótico Malvado Tenemos un jugador Caótico malvado El resto De los personajes Saben que este tipo Está mal Y Todo lo que haga Es medio azar Y tal vez rompa cosas O mate a alguien O lastime a otra persona Entonces Yo también los uso Como un reflejo De ellos mismos Para los demás Me sirve Genialmente más a mí Que los jugadores Porque ellos Van realmente Actuar Como Les parezca Pero también Es un buen Punte a pie Para empezar A rodear El personaje Después Para donde va Eso lo decide La persona Gordura más Tips para crear Momentos dramáticos Una revelación Una muerte Bien Está buena esa pregunta Lo que me gusta hacer A mí Con Estas revelaciones Con estos momentos De 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 importancia Dramática Es No narrarlos Desde La persona Que los está viviendo ¿A qué me refiero? Podés aprovechar Yo aprovecho A los NPC Que están alrededor O a los otros Personajes De esta manera Vos tenés En la situación Hay muchas personas Estando presentes Estando atentas Mirando Etcétera Y vos podés usar A cada una de esas personas Como Foco De lo que está sucediendo Entonces Si un personaje Por ejemplo Recibe El golpe final En vez de decirle A ese personaje Que está recibiendo El golpe final Y como lo duele Y demás Le digo Al mejor amigo De ese personaje Le digo Al otro jugador Le digo Exactamente Como la sangre Vuela Le explico A esa persona Todo lo que ve Obviamente La persona Que está recibiendo El personaje Que está recibiendo El golpe También escucha Todo esto Pero Me centro En el otro En la segunda persona Para darle Todavía más importancia A la situación Porque Sí Para el personaje Morir Es un bajón Es más importante Estar vivo Pero para el mejor amigo De este personaje Que se le caiga A este pilar Que lo ataba Por alguna razón A tierra Es todavía peor Y todos los demás Además de ver A la muerte De su compañero Ven a la muerte Del mejor amigo De esta persona Y le agregas Un nivel más De complejidad Y dramatismo A la situación Es una gran idea Y mantenés La Mantenés las situaciones Dentro De lo que está pasando No hace falta Digamos Narrar desde afuera Simplemente podés Narrar desde los ojos De alguien más Está buena esa Señor Debbie ¿Cómo hago para que Mis jugadores Sientan apego Por un NPC Lo aprecian Y sientan su pérdida? Tenés que El NPC Tiene que Mostrarse Generar una conexión Con los otros personajes Que el NPC Los ayude Les cuente cosas Esté con ellos Comparta su vida Se preocupe Por la de ellos Intente ayudarlos En las cosas Que ellos les contaron Que sea parte Del grupo Que esté con ellos Que haga cosas Que ninguno hace Que tal vez Que les cocine Que les limpie Que se ponga contento Cuando ellos Tengan éxito Que sea su amigo Que esté con ellos Que sea uno más del grupo Cerca D20 Recomendaciones Para un novato Que próximamente Quiere arrancar A streamear rol Me encanta esta pregunta De hecho El último ¿Cómo fue el último? El último podcast Que hicimos Con Dami Escolita de rol Y Rasu De crónicas de un bardo Fue sobre streamear rol Fue charlar Nosotros Contando las cosas buenas Y las malas Que nos pasaban Así que lo primero Que les recomiendo Es rever eso O escucharlo de fondo Ya lo vamos a subir A spotify Pero Creo que lo mejor Que puede pasar al principio Es que hagan un stream De prueba No hace falta Ni siquiera streamearlo Organicen todo en el OBS Y denle en grabar Hablen Jueguen un rato Vengan charlas Muevan cosas De acá para allá Y después Y después vean Todos juntos El video A ver Cómo Cómo sucede Qué tal La animación Qué tal Los cambios de escena Qué tal Se escucha Súper importante A veces hay que tener en cuenta Que la música de Rol20 Está muy por encima De la voz De los personajes Y eso se puede perder También tenés que conocer A tu micrófono Streameando Porque algo que me pasa a mí De hecho Con este auricular Que este micrófono No cauta bien los susurros Y si hablo bajito Se pierde el audio Y lamentablemente Se perdieron algunas líneas De algunos NPCs En la aventura Se escucharon Cuando yo estaba Juegando con los chicos Pero no se guardaron En el stream Así que es importante Conocerte Conocer Tu aurículas Tu micrófono Y el de tus compañeros Hay Hay como una etiqueta Sobre Sobre las videollamadas Que también se aplica A jugar rol Que es Aprender a esperar El tiempo De las demás personas Que están hablando Para no interrumpir Para nada más Eso también es importante Conocer la plataforma Que vas a usar Ya sea Rol20 Fantasy Grounds Astral Ahora Que todavía no la investigué Pero suena bien Mi Por mi parte Yo preparo Yo preparo Todo antes Preparo Todas las escenas Que sospecho Que pueden pasar Escenas Al azar O Me dejo escenarios listos Con los tokens En la hoja Para Para asegurarme Que cuando ellos Lleguen a A esa situación Lo único que tengo que hacer Es cambiar de escena Mirar otros streams A ver Cómo juegan ellos Qué hacen Súper importante El research Ver Cómo tienen Cómo tienen sus overlays Qué hacen Con ellos Cómo el DM Se presenta Cómo se presenta El grupo El nivel de producción Que tienen Qué es lo que vos Podés hacer Cómo aprovechar La pantalla entera Es algo súper importante Porque vos querés Que te vean A vos jugar Que te vean Al resto de tu grupo Pero también Que se vea el tablero Que se vean dados Cómo presentar Todas esas partes Es importante Y esto lo hablo Desde La poca experiencia Que tengo con la taberna Sospecho que se me va a ocurrir Algo más En el camino Durante este stream Pero Esas son Buenas ideas Si no También Si me quieren hablar Por privado Yo no tengo drama En responder De hecho no creo Que nadie de la gente Que streame Roll Tenga problemas En ayudar De ninguna manera Muchísimas gracias Por todas las preguntas Se estuvieron buenísimas Hubo un montón hoy Un montón montón Quiero agradecerles Por pasar Y por charlar En el chat Entre ustedes Eso siempre está buenísimo Siempre ayuda Y creo que eso es todo El miércoles que viene Vamos a tener el podcast En lugar del de Me responde Durante la semana Vamos a anunciar Los invitados Y tal vez el tema Pero Pueden pasarse por acá Para verlo Así que Nada más Nos vemos en el próximo stream Chao Chau 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 ¡Gracias!